Y pasamos las fiestas patrias, llegamos a esta última semana de septiembre y los seguimos invitando a conocer todas las actividades que tenemos durante ya en esta última semana de septiembre aquí en nuestra Casa del Arte Diego Rivera. Te invitamos a que le des clic a nuestra cartelera, coloques un me gusta y tanteres de lo que sucede aquí en el principal escenario de las artes y la cultura aquí en la región de Los Lagos. Y este martes 24 de septiembre te invitamos a que vengas a vivir esta séptima versión del Festival Cultural Rhythm and Poetry. Este festival que como siempre es organizado por el Centro Cultural Rosa Park y que comienza este martes 24 a las 15 horas con una exposición artesanal aquí en el Hall Central del Teatro Diego Rivera. Y continúa a las 18 horas con una jornada musical donde más de 30 artistas locales se van a reunir aquí en el principal escenario de la región. Y a las 19 horas de este martes 24 tenemos una nueva película en nuestro ciclo de cine alemán. Como ya lo sabes, siempre con entrada liberada nuestra sala Mafalda Mora en esta oportunidad en el cielo bajo la tierra, una película del año 2011. Y este miércoles 25 de septiembre volvemos a vivir una nueva versión del XX Festival de Charangos del Mundo 2019. Este festival que ya nos tiene acostumbrado a hacer de este Teatro Diego Rivera en su casa vuelve nuevamente y se presenta a partir de las 20-30 horas con un valor de mil pesos. Y fíjate que a las 19 horas de este miércoles 25 estaremos lanzando un nuevo libro del escritor local Vladimir Soto Cárcamo, quien ahora nos presentará uno más de Pueblo y otros cuentos de superhéroes del sur de Chile. Ven a conocer esta nueva publicación de Vladimir Soto Cárcamo aquí en el tercer piso de la Casa del Arte. Y este jueves 26 de septiembre a las 19 horas la última función del MBL espera a que vengas y a que la conozcas. Fíjate que este documental realizado por Joana Reposi se ha estrenado durante este mes en cerca de 22 salas a nivel país y el Diego Rivera es una de ellas. Nuestra sala Mafalda Mora vuelve a abrir sus puertas entonces para Lemebel, la función de Miradoc, que llega nuevamente este jueves 26 con una entrada general de 1.500 pesos y de 1.000 pesos para estudiantes y tercera edad. Ya a las 19 horas en nuestra sala Jardi Vistuba estaremos inaugurando una nueva exposición. Sí, porque esta vez las técnicas mixtas de Mario Barrientos, nuestro destacado acuarelista local, junto con Ramón Soto, vuelven a la sala Jardi Vistuba en una exposición titulada dos para un regreso. Verán a conocer el trabajo de estos dos artistas locales, dos queridos pintores de la comunidad que vuelven a la Casa del Arte Diego Rivera a exhibir una nueva colección de aproximadamente 34 pinturas. Y a las 20, 30 horas de este jueves 26 estaremos nuevamente exhibiendo en nuestro ciclo de cine chileno Araña. Esta prestigiosa última obra de Andrés Wood vuelve a nuestra sala Diego Rivera y fíjate que esta vez, como siempre, con un valor de 1.000 pesos están todos a ver, a disfrutar de este estreno nacional Araña. Y este viernes 27 de septiembre a las 20 horas en nuestra convocatoria por fines viernes te invitamos a vivir el concierto de tango homenaje a Piazzolla con ensamble Vuelvo al Sur. La entrada general tiene un valor de 1.500 pesos y esta es una actividad que vives en nuestra sala Mafalda Mora. Y este viernes 27 de septiembre a partir de las 20 horas la agrupación cultural folclórica Ori Ori Cueca te presenta en primavera bailando al ritmo tricolor. La entrada general tiene un valor de 1.000 pesos y esta es una actividad que vivirás en la sala Teatro Diego Rivera. Y el sábado 28 de septiembre a las 15 a las 17 horas vuelve el show mágico Abracadabra. Este mago Joel que vuelve a la sala Mafalda Mora a entretener a chicos y a grandes. La entrada general ya está a la 20 y tiene un valor de 3.000 pesos y puedes encontrar también dos entradas por 5.000. Te contamos que el grupo Taína Rapanui presenta por primera vez su gala folclórica número 15 celebrando su aniversario aquí en nuestra sala Teatro Diego Rivera. Lo quiere hacer a lo grande y con ritmos Rapanui viene aquí a nuestro Diego Rivera con una entrada general en un espectáculo abierto al público de tan solo 1.500 pesos. Y fíjate que este sábado 28 también a las 19 horas estaremos exhibiendo por última vez la última función de Araña de la película de Andrés Wood con un valor de 1.000 pesos en nuestra sala Mafalda Mora. Y este domingo 29 de septiembre en nuestro ciclo de cine infantil te presentamos Dumbo la película, la historia de este elefante que ha encantado a los niños vuelve hasta nuestra sala Teatro Diego Rivera una función que puedes venir a vivir y a disfrutar en familia. Como siempre te invitamos a que te sigas informando de todo lo que pasa a través de culturaportomont.cl y también a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales Cultura Petomont o Cultura Portomont. También te invitamos a que vengas y a que conozcas nuestra boutique del Teatro Diego Rivera ubicada aquí a un ladito de la entrada principal de este teatro que se ubica aquí en Quillota 116. Ven, conozca nuestra boutique del Teatro Diego Rivera y llévate quizás esa artesanía o esos telares que siempre has estado buscando. Que estés muy bien y nos vemos la próxima semana.